Amigos sean bienvenidos una vez más aquí a SnowRunner Como pueden ver pues estamos ya en lo que es la fase 4 Este nuevo contenido que le agregaron aquí a SnowRunner pues se ve Se ve bastante, bastante completo Como pueden ver ya la presentación pues aquí en el inicio de pantalla pues ya es muy distinto Ya es el, también por ahí tenemos más contenido que podemos comprar Si eso no es que es comprar, el Classic Pack Ese ya estaba, ese también Estoy, estoy, estoy hablándoles de ahí de ver más el Season Pass Ahora vamos a ver lo que es el Season Pass Ah no está conectado Ahora vamos a lo que es la carrera esta de Mostrarles un poco de lo que es el mapa de la fase 4 Es una actualización que está algo pesadita Esta vez pesa más de 20 GB pero tiene, bueno a mi parecer le mejoraron mucho lo que es audio Y la imagen, la imagen de Me refiero a cuando vas manejando el vehículo tienes como un poco más de control de acercamiento sobre el vehículo Es un detalle que le he notado aquí a la nueva actualización Me gustó, es que si tenía como un poco más de problemas el campo de visión que te ofrecía antes Ahora y el audio también como que lo mejoraron bastante No sé solo si en este mapa, en esta actualización o en los demás mapas No, ahorita tengo poco que instale este Actualización, el fase 4 Es Río Uska, Federación Rusa Amur Y pues he estado por aquí echando un vistacillo También quería mostrarles, esto es gratis, esto es para todos Vamos a darles un pequeño paseo Este es parte del mapa Esto es parte del mapa de lo que ya he descubierto por aquí He andado merodeando aquí el mapa Y esto es parte de lo que he encontrado Umbral, cosmódromo Aquí está el umbral, cosmódromo Es aquí En la fase 4 consta de cuatro mapas, es este y otros tres Igual que el mapa base que teníamos originalmente El mapa que viene de inicio Ah vamos a seguir por aquí pero eso no nos lleva hasta allá si vamos a seguir por aquí y aquí cambiamos hasta acá seguimos este como les comento he andado solo merodeando por aquí no he no he hecho ninguna misión ya que yo bueno vengo más atrás si todavía no llevo a lo que es la fase 4 pero quise darles un poco a estos puentes están bastante bastante complicados aquí si no se mete uno derecho tiene unos problemas ahí con la vamos a quitarlo y a meternos derecho porque este ya me pasó ahí que me metí un poco sesgado y y tuve ahí problemas con el y luego con eso que el hielo que ahora sí que las llantas se vayan derechas porque cuidado en estos puentecitos se quedan ahí bailando en una rueda es un mapa bastante complicado no tiene nada de de fácil esto ahí está ya salimos esto es puro hielo aquí aquí para subirnos no sé si pueda subir está bastante complicada pero nos cargamos hacia acá mejor porque aquí para subir por ahí derecho se nos doy patina ahí eh ya no podemos necesito agarrar parte de lo que es la nieve porque si me voy por lo que es la carretera no, no puedo subir se me resbala necesito llantas con cadenas y aquí vamos a jalar hacia allá esos huecos de lodo tan pero bastante bastante profundo si te caes ahí cuidado para salir va a estar complicado atravesar este pedazo pero vamos a auxiliarnos del cabestrante a ver si logramos pasar es 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 bastante complicado como les comento está bastante profundo esto pero con ayuda del cabestrante ya no es que si lo vamos a lograr pasar vamos a meter la marcha lenta vamos a meterla a marcha lenta Que tenemos ahora me gusta un poco más que el anterior Como que le tocaron ahí algo Y el audio también se escucha bastante mejorado ¿Ven la profundidad de eso? Está bastante, bastante hondo Si no se por el cabestrante no habíamos podido salir de aquí Vamos a comprar cabestrante No me deja Estoy muy cerca del cable este y no me deja Vamos a meterlo Una marcha lenta A ver que ya se No, vamos a comprar el cabestrante Un montón de... Un montón de... Puntos para enganchar Es la ventaja del Jeep El problema es que también tardamos bastante en estar escogiendo cada uno de los que queremos Pero el problema es llegar acá Llegando aquí podemos sucear cualquiera Cualquiera Ahí se soltó Ojalá Ojalá Ese es nuestro punto Ese es nuestro punto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay el hielo Bueno amigos, esta es parte de la fase 4 Yo lo veo difícil, difícil Las misiones y todo, está complicadón Pero pues de eso se trata el juego De ir un poco avanzando la complejidad Está bastante completo el mapa Me gusta Bueno y pues vamos a estar llevando las misiones aquí de la fase 4 Vamos a ver cuando se llegue el momento Ahorita todavía estamos un poco atrás Y me gusta ir recorriendo parte por parte el mapa Pero en respecto a las A las novedades y características de los mapas estos, no sé Bueno en este caso La misión aquí Empresa petrolera, agencia de Manderber, administración regional de Amur Como pueden ver son todas las Las misiones que tenemos Una pila de trabajo, de vuelta las andadas Y en la agencia de Amur Atmosfera eléctrica, roca sólida Estas ya las tenemos desbloqueadas Ya las podemos empezar a hacer Y por acá tenemos Esta cita no podemos Pero podemos comenzar Con lo que vienen siendo Las atmósfera eléctrica, roca sólida Y misión humanitaria Son como, son seis Seis misiones para comenzar Y aparte las misiones secundarias Que tenemos por ahí Que son un buen O sea que están Ah, tenemos Tenemos aquí Para un buen rato Entre las otras novedades También quería mostrarles Parte del De Vamos a apagar este Y vamonos a lo que es La tienda Ah Estas son las misiones secundarias Que a mi siempre me gusta hacer Todas estas de De Pasar por el sendero Y todo esto Para no tener problemas ahí Para hacer las otras misiones El almacén de camiones Tienda de Almacén de camiones Como pueden ver Aquí tenemos ya el nuevo CAT Es el CAT 681 Este viene gratis Por el aniversario del juego De por sí Yo ya tenía Ya tenía el Ya tenía este Me imagino Sí Este es el que estaba usando yo Pero de De Por aniversario Nos Nos regalaron Dos Vienen como DLC Pero son Regalados Están bastante Completos Me gustó Vamos a mostrar Vamos a mostrar Son dos Son Son dos Dos CAT Aquí yo no tengo este Pero Pero hay otro Son dos Dos camiones De regalo Pero están Bastante Bastante Completos Estos camiones De por sí Yo ya Soy fanático De esta marca Aquí en este juego Me gustó Bastante Cómo trabajan Deshizo de noche Tan pronto Este ya le Traemos tracción Completa Tracción total Bloqueo de diferencial Marchas Todo esto Se le puede agregar Y también tenemos El modo de suspensión Que es bajar la rueda La tercera rueda De ahí Después de las novedades Aquí del Del SnowRunner Estos camiones Son Son Gratis Para todos Son dos camiones Vienen bastante Completos Son regalo De aniversario Según tengo entendido De SnowRunner Y por acá Tenemos La tienda De camiones Que ya vienen Bastantes agregados Como No sé Si este Aslobón Vienen Este es un Mod Este no Aslobón Todo terreno Mod Assov También Aquí está Esta marca Como que Es muy Muy Nombrada Por acá Por Rusia El Buar DLC Este Todavía No sé Si Si Venga Ahí Nuevo Porque no No recuerdo Haber visto Ese puerquito Ahí Este pues Ya lo Teníamos Esta Tampoco La había Visto Don 71 Esta Tampoco Can Can 737 Sendel Explorador Se ve buena Esa camionetita La combi Can Glove Colobo También No lo No lo Había Checado No lo Había Visto No A lo mejor No había Prestado Atención Pero Como Les Comento Esto Es Lo Nuevo Que Tenemos Por Aquí SR DLC JBL Tatarin Este Pues Ya es Conocidísimo Boloron AE 4380 Y Boloron D Este Se ve Se ve Se ve Bueno Boloron Grand Boloron Grand FR El YAR 87 Si Estaba El SIRX SIRX 5368 Otro SIRX Un poco Me imagino Más pequeño Otro Asobong Asob Asob Otro 4220 Ártico Es pesado Este Me imagino Que es Hasta Rango 26 Para poder Desbloquearlo Llega Rango 20 Otro Asobong El El Dan 96 32 El Kolobok Son Equipos Muy Pesados Estos Step 310 E Pues Es Todo Lo Lo Que Tenemos Por Aquí Otro Tatarin Es El Jeep Que Traemos Arm Catepillar Catepillar DLC Este Ya lo Tengo Ya lo Conseguí Aquí Dice Cat Trabajo Especial Este Es el Que Tengo Pero Pues Es El Estos Dos Son Los Los Que Ya Traigo Por Ahí Son Que Ya Traigo Por Ahí Son Los Mismos El Cat 680 Y El Cat CT 681 Tengo Los Dos Saben Que Pasa Amigos Que Yo Ya Tenía Uno Instalado Este Como Tengo El Pase De Temporal No Se En Que Momento Ya Lo Tenía Yo Instalado En Que Estaba Usando Pero Ahorita Ya Son Gratis Estos Dos Cualquiera De Los Dos Camiones Son Gratis Los Puedes Descargar Y Tendremos En El Juego Lo Recomiendo Bastante Me Gusto Bastante El Desempeño Tenemos Un Sin Fin De Camiones Y Ahora Si Tenemos Un Sin Fin El Internacional Este No Recuerdo Lo Visto Pero Bueno Pacific Muy Conocido Aquí Otro Internacional Pero La Mayoría De Las Marcas Son Como Estas Marcas Medias El Western Este Si Este Si Lo Es Gratis Y Lo Conseguí En La Presa Me Imagino Me Recuerdo Creo Bueno 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 Amigos Esto Lo Que Tenemos Del Nuevo Contenido De SnowRunner Me Gusto Bastante Este Es El Que Les Digo Que Este No Lo Tenía Este Camino Si No Lo Tenía Pero El Otro Si Ya Lo Tenemos Por Aquí Ya Lo Tenía Yo Cambio Un Poco El El Frente Del Del Camión Me Gusta Más Porque Se Ve Más Tiene Estilo Más Moderno De Los Focos Pero Este Ya Lo Tenía Inclusive He 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 No Se Si Notan Allí Ya Le Tengo Personalizado El Frente Con Un Con Un Simbolito Bueno Ahora Los Tenemos Gratis Amigos Hay Para Los Que Los Quieran Instalar Pues Son Bastante Recomendables Te Ayudan Un Un Montón En Las Misiones No Claro Lo Vale Esto Es Lo Que Es Cosmódromo Está Bloqueado Chernokameski Instalación Norte Agis Aigis Aigis Es Amur Wisconsin Si Con En Estes Son De Hay Estes Son De Últimamente Anduve Como Pueden Ver Casi La Mayoría Son De Dos Dos Mapas Solamente Solamente Este De Tierras Inundadas De Teimir Y El De Alaska Junto Con El De Michigan Son De Cuatro Y El Nuevo Contenido Que Nos Pusieron Por Ahí De Amur Mapa Local Vamos al Warrior Ya se hizo De Noche La Idea Es Bajar Por Aquí Pero No Se Si Se Pueda Bueno Vamos A Intentarlo Bajar Bajar Vamos a intentar bajar por aquí Para agarrar el otro camino Y irnos encaminados No nos estemos yendo muy allá Necesitamos cargarnos más hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Ahora sí ¿A dónde vamos? Custom Guardia Es derecha Es derecha vamos a ir Aquí se ve medio Pero vamos a intentar llegar por ahí Es parte del mapa Como pueden ver los caminos Ninguno está La mayoría que he andado Están bastante accidentados Para pasar por aquí con carga Ya quiero verme Está complicado Pero es parte del snowboard No queramos No iba a ser fácil No, no, no No iba a ser fácil Ahí está Sube porque sube Le tengo bastante fe al jeep Aunque andamos en Rusia Estamos usando un jeep No es lo adecuado Pero bueno Y aquí como quitamos este árbol Le damos a la torre La segunda torre No, no conocía la segunda Tercera que he descubierto Este es el panorama De la fase 4 Vamos a ver Qué tanto descubrimos Como siempre Siempre Tenemos ya buena parte observada Prácticamente nos quedan Dos torres Esta de aquí Y la de acá Nada más Sí, sí Sí, más que llevo tres Bueno amigos Un saludo Y hasta el próximo video No se olviden De visitar el canal De Ramírez Ramírez Esto fue la fase 4 De SnowRunner Amigos Un saludo Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!